El gesto, Faitelson invita al canelo y a los de Andas de casa para ver el clas, mira ya hicieron las pases. Pero el canelo tiene miedo, ¿no? Bueno, con el Gabriel ya hizo las pases, eso sí me consta. Son brillantes, la temperatura perfecta. Pero con el canelo lo mostró. No, con el canelo no. Es una disculpa, mostró el problema. Y está medio feo. Y qué necesidad diría Juan Gabriel, ¿no? Oye, pero bueno.